tenemos una artista bien conocida aquí en san brasil que está por ahí atrás y con el permiso de la producción idioma le ya quiere pasar no no quiere pasar no quiere pasar para decirle dos o tres vainas y mendi el otro día por unos murales una vaina y con el permiso de producción de cámara a las señoras que está el problema fue que dios maria escuchó una conversación que estuvimos la última vez que yo vine aquí al programa donde me decía que porque no puse a don miguel o ahí vamos a dar el paso que miguel o idioma rino o sea no son del mismo nivel o sea ojalá miguel o tenga su parte urbana pero diomar y es otro tipo de artista a diomar y tú la puedes poner con analgiza la puede poner con jacqueline estero al lado de el apellido la mala la mala estoy muy bien ahora mejor que estoy de frente si me gusta bueno primero felicitarles al lo que están haciendo ustedes es una una creatividad bastante diría yo con los tiempos como van las cosas y qué bueno que en san francisco en telenor podamos contar con talentos como ustedes punto y aparte en la parte lo voy a hacer porque vamos a lo que vinimos y nada yo a mí me mandan cortos de cosas que dicen qué bueno que sean positivas y tal vez algunas negativas en este caso yo diría que es para mí simplemente un son como un sonido yo no soy muy de sonido pero como el programa te trata de esto quiero decirte personalmente que a cualquier artista que se le tome en cuenta en esta ciudad vale la pena porque porque simplemente ayuda a proyectar lo que es el arte sirve para que podamos ser ejemplos a seguir para nuevos muchachos que vienen subiendo eso es muy bien o sea tan chulísimo ahora lo que no es igual no se compara porque porque yo vengo haciendo una labor como un artista cultural sobre todo mira ahora vengo con la ruta del bolero estuvimos en el teatro de la universidad haciendo unidos por un bolero con más de siete diez generaciones de boleristas entonces yo no creo como que si yo vengo a aportar o he venido haciendo un trabajo en san francisco de aporte a la cultura que no es que yo llenado estadio ni me he ganado todo lo cual todo el mundo en toda la discoteca llegando a las dos de la mañana esa no soy yo que bueno que estamos aquí frente a frente para para aclarar la cosa mira fue un corte que te enviaron verdad quien defiende quien defiende en ese corte mira no que si yo lo digo mi pregunta fue porque yo la recuerdo como ahora porque yo 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 tengo creo un tanto de juicio la pregunta fue al director de cultura sobre el cuestionamiento de algunas personas que decían que cuáles son los méritos que ha tenido diomar y de producción para estar ahí fue una inquietud quien defendió para que tuve aquí quien defiende siempre el movimiento urbano a los urbanos es ese señor pero está bien pero perfecto está bien donde perfecto parte lo que cuestionamos verdad que no había no estaba la cara de un exacto entonces o maldito porque espera de no porque un maldito era un marco tiene medio de diomar y y adelgiza entonces pero porque no no porque no pero el movimiento urbano también yo puedo entender la respuesta fíjate y no nada más entre el medio de adelgiza yo también de ya que el ineste somos boleristas somos baladistas somos artistas franco macorizanas pedro josé mendoza compositor yaquín uña del rico como ser eso está organizado o sea no entiendo por qué ustedes tendrían que vestir porque don miguel o no tenga el medio de ellas o sea simplemente eso tiene una logística y el que hace y diseña un mural tiene que tener un sentido lineal de cómo van las cosas entonces yo no creo que haya que hacer como un yun yun con eso todo lo contrario se hizo un yun yun por la forma como yo te dije que es igual que tú ponerte una chacabana de ramos y un pantalón de raya o pegan o sea mira eso fue lo que yo exacto pero el director de cultura para tapar esto yo que hizo la patronal le vino y dijo ven a rimedias que malo y yo fue que dije que la patronal la convirtieron eso sí lo dije responsable en una chopería porque no está nacho porque no está dios mar y ese corto no se lo mandaron que yo convirtiera esto en una nota espérate un segundo también en base a eso a lo de las fiestas patronales yo no me pongo a hablar en mis medios que tengo un programa de televisión y tengo un programa de radio también a nivel nacional que casi de eso no hablo aquí sin embargo yo le hablé a él directamente para decirle algo en lo que yo no estaba de acuerdo con lo de la elección de la reina él me explicó luego le dije no tenemos que modificarlo porque yo como como mujer dominicana franco macorizana no me identifico con eso que se está presentando ahí pero yo se lo dije a él yo lo llamé a él y se lo dije porque porque lo que nosotros tenemos que hacer es seguir sumando a la sociedad nuestra seguir lo que no duele san francisco no estar pensando individualmente como no porque entonces yo quiero sonar porque yo quiero que sea no 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 señores nosotros somos tenemos una responsabilidad muy grande como comunicador ahora bien te agarro a ti de la mano si no hablamos ese tema si pero lo que para que se aclare el tema yo no tengo nada en contra de don miguel o como artista mucha gente dice que yo no quiero saber de don miguel o yo reconozco el talento que tiene don miguel o ahora bien tú nunca la vida va a poner la calle 13 al lado de silvio rodríguez es una realidad de pablo milán nunca la vida porque son cosas que no ligan nunca pero no es despectivo es que no es de que por ofender que la gente no lo ve de ese tema no depende de qué gente aquí tú puedes poner la camarón puede poner a tito swing puede poner a ese tipo no cabe por ejemplo el lado de adentro te voy a decir una cosa del camarón dice que de aquí no vemos pero el martín ayuda muchísima gente aquí también y es donde quiera mencionar la gente de san francisco claro claro espérate tú estás mencionando a él sido martínez dios bar y se fue bien llena de odio tirando vaina y sí 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 pero pero el vino es mi amor también y don miguel o pero yo te voy a decir por qué no se lo mereces mira yo te puedo hablar más de la carrera de él y no no se martínez porque el grupo de él y martínez nació aquí sea conmigo en una discoteca que yo era el gerente y yo le digo a él vamos al malo un grupo él pertenecía a un grupo que se llamaba edilu y o sea conozco a el vi conozco a él sido desde que empezó no no ha hecho la gran cosa o sea no ha hecho nada por san francisco de macquarie que para tu reconocer a el vi como un artista como que como si fuera un fernandito villalón en loma de cabrera como un torito en bonao no lo ha hecho porque la mayoría de veces que le preguntan a el vídeo donde dice que de santiago y nació aquí en el hoyo el ala y sin embargo es de santiago todas las veces que lo entrevista tú nunca escuchado en una canción serie 56 o nunca ha dicho san francisco nunca en una promoción de vídeo de aquí mismo de telenor ustedes nunca han visto a el vi martínez de quedando la cara por san francisco de macquarie yo creo que había dos miguelos en uno pero nunca el vi el hotel de radio maratón que no me he perdido ni uno yo nunca he escuchado una llamada de el vi mira es un niño inválido me recuerdo yo una vez que hicimos uno para una muchacha que se iba a operar que iba a ser una el hígado que tenía que hacerse un trasplante el vi nunca llamó llamó franklin romero llamó hasta romeo el de aventura que no es de san francisco de macquarie pero elvis martínez en san francisco de macquarie miguelo con quien que tampoco ha hecho nada pero por lo menos va a la habita el valle y le hace una actividad a los presos que tú puedes y bueno ha hecho algo por lo menos se deja ver de los presos aunque no ha hecho un espectáculo para su pueblo y tú crees que en más de 20 años de carrera que tiene el vi martínez san francisco no se merecía un concierto gratis a su pueblo san francisco no se merecía que el vi un día cuando haya una gente que necesite llame al programa de algo cualquier programa mira aquí hay 100.000 del camarón que le sobra el dinero porque tiene dinero o sea tú estás reconociendo una gente que no ha hecho absolutamente nada por escucha escucha yo no soy relacionado el público de el martínez pero yo te voy a decir no no ni nada por el estilo nada más que admiración y respeto a su carrera musical es bueno como artista exacto yo conozco una persona que el martínez aquí en san francisco de macquarie le hizo la casa se las construyó desde cero lo que pasa la persona más cercana de él cuando él estaba desbaratado te lo voy a mencionar todo esto que ha hecho el vi martínez por alfredito guira que le prometió un camión que le iba a regalar recuche llama alfredito y pregunta si se lo compra la mamá de ese muchacho en nombre porque si hoy en la casa de alfredito una que se vivía en la casa de alfredito y alfredito hizo de todo por el vi y si se dio a conocer y si yo lo conocí fue porque alfredito lo metió a los medios y sin embargo le prometió de que un camión y vi a ver si se lo dio lo puso de relajo y al final no le dio nada eso es y hay otras cosas que yo no me atrevo tú sabes decirlo porque como te digo como no tengo la anuencia de cosas que no se entera en la calle porque nosotros andamos la calle de acá de san francisco de macquarie y te puedo decir de varios ejemplos que el martínez ha aportado lo que pasa que una cosa es hacer de manera silente sin llamar a la cámara porque aquí se acostumbra mucho a que un político cualquier persona también no sólo político de gente en común que van a donar tres fundas de cemento y llaman cinco periodistas escúchame elvin martínez hay documentales de él en las redes en las redes sociales donde él muestra dónde nació allá en el callejón